Negila hiridakai adhara vitore galukar podolali daro Negila baladonu mirarumere daru silpicale segaru kadi galukare daru Uluvayogieno dalli Uluvayogieno dalli Negila kuladolakaragi de karma Negila meleyaninti de karma Uluvayogieno dalli Samaajewada maathari iddantta sabadhe Samaajik ke babadhe ¿Qué es lo que nos dañe? Gracias por ver el video. Esta es la elección de la unión. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.